Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salas, te saludo en el amor de Jesucristo, que tuve aquí una Biblia. Y cuando uno sale de las cámaras de YouTube, todo el mundo te ve, ¿verdad? Tú me ves a mí aquí, mis ojos achinados, ¿verdad? Mi nariz y mi boca. Quiere decir que aunque tú me pongas a falta, yo salgo de las cámaras de YouTube, ¿verdad que sí? Pero tú, tú no sales, tú sales en un culto de la iglesia, ¿verdad? En un culto de la iglesia y te vende alejito. No te vende cerca, pero a mí me vende cerca, ¿verdad? Y tú dices, ay, qué vieja fea. ¿Verdad? Porque así hacen. Uy, qué fea es esa mujer. Uy, no me gusta. Uy, no me gusta esa mujer. No, no me gusta. No. Y yo me río porque, déjame decirte, la Biblia no miente, ¿verdad? Si dice, engañosa la gracia y van a la hermosura y que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Eso no tengo que tener miedo. Soy semejanza al Señor, ¿verdad que sí? Que Dios me hizo como Él quiso hacerme, ¿verdad? Y aunque haya muchos que te pongan falta, dispor que mi Cristo no me lo haga. Amén. Pues, hablando un poco aquí, te deje saber lo que es uno, ¿verdad que sí? Hablando un poco aquí, tenemos esta Biblia, ¿verdad que sí? Y cuando tomamos esta Biblia, ¿qué hacemos con ella? La miramos tuita por dentro y cada uno de los capítulos de la Biblia de Endergenesis, que es el primero que está dentro de esta Biblia, los llevamos a los templos a predicar las palabras, ¿de qué? De Dios. Cuando predicamos las palabras de Dios, el mensajito nos sale bien, ¿verdad? Y nosotros empezamos a predicar la palabra, y Jehová dijo, en este capítulo de Génesis, donde estaba Adán y Eva, y Adán y Eva estaban en el paraíso, y cuando estaban en el paraíso, andaban por el paraíso, y seguían por el paraíso, iban por el paraíso, y bajaban por el paraíso, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a predicar esa palabra, y hablas del paraíso, ahí tú estás trayendo un mensaje, ¿verdad? A la congregación. Ahora trae Adán y Eva, entonces Adán y Eva cogieron y comieron de la fruta prohibida. Y entonces ahí tú le estás diciendo a la congregación que comieron de la fruta prohibida. Pero esa manzana, ¿por qué tú sabes que es una manzana? Dime, porque puede decir una piña, un melocotón, ¿eh? O puede decir, guineos, ¿verdad que sí? O puede decir, una guanábana, ¿verdad que sí? Y tú dices que es una apo, porque todo el mundo dice que es una apo. Todo el mundo no se deja, veces dice que es una apo y que es colorá también. Tú no sabes qué fue, ni tú ni yo, porque yo no estaba con Adán ni con Eva, ¿viste? Eso no sabemos ninguno. Y ahí empezaron a pecar Adán y Eva en el paraíso y cuando pecaron Adán y Eva en ese paraíso, ahí el pecado fue terriblemente porque la culebra se trepó por aquel palo y cogió y tentó a Eva que comiera, que si Dios te había dicho que no coma del largo del medio que está en el vuelto, come, come, ahí, ahí, manzana rica, dices tú. Porque tú estás hablando que es una manzana, ¿verdad? Como te estoy diciendo, pero no se sabía que era una manzana, porque puede ser otra clase de fruta. Y que Eva cogió y se comió la fruta prohibida, ¿verdad? Ahí le abrió los ojos a Eva y Eva empezó a mirar, ¿verdad? Y vio la realidad de que estaba desnuda. Desnuda quiere decir sin ropa, ¿verdad? Y al estar desnuda sin ropa, ahí se dio de cuenta que miró a Adán y Adán estaba, ¿qué? Desnudo, ¿verdad? Sin ropa y dijo, wow, que es lo que Adán lleva ahí. Y yo estoy desnuda. Oh, wow, ¿qué es esto? Es terrible, ¿verdad? Entonces, Adán, diantre, ¿pero qué es eso? Ese hombre está desnudo y yo también, ¿verdad? Entonces, ahí mismo, el enemigo, dice tú, el diablo, ¿verdad? Le abrió las mentes a ellos para que se dieran de cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Y así se dieron de cuenta que estaban sin ropa, ¿no? Entonces, a veces que estaban sin ropa, ellos temieron y se escondieron detrás, que de los huertos, ¿verdad? De los huertos y de allí. Y entonces, cuando se escondieron, Dios los vio raros. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Estos se escondieron ahí detrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me ven? Oye, ¿y por qué tú te escondes ahí detrás? Ay, nada, Señor, Jesús, mi Dios, ¿qué te pasa? ¿Quién te dijo a ti que tú estabas desnuda, que no tienes ropa? ¿A quién te lo dijo? El diablo. ¿Quién fue? El diablo. Y tú, Adán, ¿quién te dijo a ti que tú estás desnudo, la mujer? Que siempre le pagan, la mujer es la que paga los platos rotos. Entonces, ahí se dio de cuenta y Dios dijo, ah, para los tengo que vestir con hoja. Y le hizo ropa, ¿verdad? Como, vamos a decir, hoja no, porque la hoja se te barata encima. Se la hizo como, como, ropa de que, como, en ese, como esa ropa dura que se hace, ¿verdad? Que yo no le sé decir, como si fuera de camello. Dios, se lo vistió, ¿verdad? Esa ropa tendría que picar encima. Imagínate a ti que te diga, tú le digas, después, vete a comprarme un traje y te traga un traje de eso. De ahí, de, 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 de ropa de caballo, cualquier cosa. Y te estoy arrancando, ¿tú entiendes? Entonces, se lo vistió. Y después que lo vistió, Dios le dio un castigo. No es verdad. Y le dijo, tú, tú, mujer, tú, tú, sí, tú misma, aquí te estoy mirando, sí, tú misma. Tú, con dolores de parto, tú vas a traer hijos al mundo. Sí vas a traer hijos al mundo, sí lo vas a traer. Y tú, Adán, por bandido, para hacerle caso a esta borbolona. Para hacerle caso a esta borbolona. Tú, con el sudor de tu frente, tú vas a, así, a coger y a trabajar para darle de comer a esta borbolona también. Y a ti, culebra, a la culera que viene siendo el diablo, a ti, canto de bandida, sin vergüenza, bandida. Te voy a jastrar por todo New York. Por todo el bronzo y todo. Y tú te vas a jastrar toda tu vida. Y así fue, ¿verdad? Y hoy día, ¿por qué las culebras se jastran? Porque Dios las mandó que se jastraran. Por eso hay muchas veces que dicen, ay, mira, muchachos, tú estás arrastrado. ¿Verdad que sí? Muchachos dicen, muchachos, tú estás arrastrado. Y que dicen que estás arrastrado, pero es como las culebras. ¿Verdad que sí? Por eso dicen los jefranes de gente hispana que habla así. Porque, este, hay gente que habla de esa manera, bien reestrayado ahí te lo dice. Y eso fue lo que pasó. Entonces hoy día, todo lo que pasa, se lo he hecho en culpa. ¿A quién? A la mujer. ¿Verdad que sí? El hombre siempre saca el fundillito afuera. Y dice, yo no lo hice, lo hizo ella. ¿Verdad que sí? Y si, el hombre te da a mí, si tú pecas en la calle con una mujer y tú preguntas, ¿por qué peco? Porque ella me obligó a pecar. Sí, ella fue. ¿Y cómo fue ella? ¿En qué? Desenvuélvete. ¿En qué manera? Oh, porque yo venía a la casa y cada vez que venía a la casa, sube una pelea, una pelea, una pelea, una pelea, una pelea, una pelea, una pelea. Entonces, todo el día peleando. Entonces, el problema tuyo, porque si tú la veas peleando, tú ya, tú la veas peleando tanto, no la metiste en wrestling. Sí, la había metido en wrestling. Si tú la estabas todo el día peleando, te la metiste en wrestling y peleaba con las otras mujeres, ¿verdad? No era para que tú te fueras a buscar a otra mujer, ¿verdad? Y hay hombres que son así, siempre están pagando con la mujer. Todo lo que está pasando, lo paga la mujer. Los platos rotos también los pagan las mujeres. Y hay hombres sin vergüenza que todos lo están pagando con la mujer para sacar de ellos el fundillo afuera. Pero hay hombres que también pican y muerden, ¿verdad que sí? No todos se lo vamos a dejar a la mujer. Hay hombres que son unos sinvergüenza, de verdad, pero sinvergüenza, bien sinvergüenza, como decimos. Ofenden a las mujeres, cogen y se propasan con ellas, ¿verdad que sí? Este, hablan de ellas. Son peores que las mismas mujeres porque les da mucho a la lengua. Y son bochinchosos y bien bochincheros porque yo conozco mucho que son así. Ay, párame Dios. Esos te sacan filo, falta, te queman por detrás y después tú lo ves con una Biblia en el altar. Ay, soy el santo de Jehová. Soy el siervo de Jehová más malo que el diablo. Así es mucho en las iglesias, ¿verdad? Y tú los ves que nos rompen un plato y te rompen la vajilla con tu sí. Y hay mujeres, como te estoy diciendo, que no son las santas con su pelo blanco y no rompen la sierva de Dios, ¿verdad? Pero te pelan. Ay, pero qué dolor. Te pelan, te sacan el filo. Nueva York sabe dónde tú vives porque ella se lo ha regalado a todo el mundo. Sí, así hay muchas. Y muchas veces cogen el teléfono y te pelan como gallo pelea. Y en la sierva de Jehová que no hay quien la toca porque es la ungida, ¿verdad? Ay, muchas veces pasa esto. Y estas son las cosas que pasan. Entonces eso fue lo que pasó con Eva. Eva pecó, ¿por qué? Porque el diablo que la hizo pecar, ¿verdad? Pero yo no estuve en ese asunto. Ni tú tampoco. Tú estás hablando de lo que dice la palabra. Tiene muchos capítulos en la Biblia y los hablamos todos. Lo que te quiero decir con esto es que muchas veces nosotros tenemos la palabra de Dios y haciendo todas estas pocas vergüenzas, después que nos saltamos de predicar la palabra dentro de la palabra de Dios, vamos y la vendemos. Y tú dices, no, sí, ¿por qué la vende? Porque tú predicas la palabra y te metes en YouTube y la dejas ahí y por un par de pesos tú le vendiste la palabra en YouTube y a ellos no les importa, tiran el mensaje ahí, lo dejan tirado y cuando tengan que botártelo al zafacón de la basura, te lo tiran al zafacón de la basura porque a ellos no les interesa la palabra. ¿Cómo están teniendo? A ellos lo que interesa es que tú seas una persona que haga las cosas como tiene que hacer. Pero si tú, como muchos te estoy diciendo, tienes la palabra y la vende. Quiere decir que tú vas a los templos, ¿a qué? A profanar él, a profanar dentro de los templos el nombre de Dios. Porque te vas dentro de las iglesias a profanarlo. Coge tus mil y pico, envío dos mil y algo. Yo no los quiero así porque para qué yo voy a querer coger mil y dos mil, tres mil y cuatro mil o veintiocho mil en un video vendiendo la palabra de Dios. Ay, pero qué carga me va a caer encima de mí y me va a caer. Dice que va a haber más fuego para quemar más evangelistas, mujeres y hombres que para los mismos empíos que no están haciendo nada malo. Para ustedes va a haber más fuego, ¿sí? Porque hay muchos que se meten a la iglesia, predican la palabra, la graban con cámaras y las meten en YouTube para sacar views, para que les den dinero, ¿verdad? Y entonces tú dices, yo no hago eso. Espérate, que tú estás orando en la esquina. Desde que esta huesta ahí salió, todo el mundo hace eso. Si cogen los videos dentro de las iglesias, nos meten en YouTube y después que nos meten en YouTube, YouTube le manda dinero y exactamente te paga por lo que tú estás haciendo. Dime, séñame a mí que tú estás haciendo eso. Dime, dime que tú no haces eso. Dime, dime, porque yo te voy a decir mentiras. O sea, a mí me gustaría que esta gente que está dentro de aquí, de este chano, se fueran a buscar a estos evangelistas como Manichi Rivera, como Polanco. O sea, con toda esta gente, búscalo, búscalo dentro de la sesión, The Partner, para que tú vas a ver que lo vas a conseguir ahí. Tú dices, wow, ¿qué hacen esa gente ahí? Tú dices, porque están vendiendo la palabra para buscar dinero, solo tienen que estar ahí, ¿viste? Y tú dices, ah, pero vamos a seguir a conseguir, bueno, si tú me consigues a mí y me consigues adentro, ve donde yo esté vendiéndote la palabra, porque a mí no me pagan ni uno, ¿viste? Pero mira esto, porque yo estoy mirando mi paja de ojo, mío, también. Bien, pero déjame decirte una cosa, esto es lo que hacen muchos dentro del YouTube este. Por eso es que tú los ves buscando como locos, estás dejando en el Facebook tirando papeletas para que los pongan en alto. Porque desde que salió esta website, todo el mundo hace videos, oh yes, todo el mundo hace videos para las iglesias. Las iglesias están con días de videos y los tiran y entonces están todo el día mirando, ¿cuántos videos tiene el mío? Páricame, ¿llegó a dos mil? ¿Llegó a tres mil? Sí, ¿cuánto me pagan por esto? ¿Cuánto? Ahí, déjame ver, porque sabe que le van a pagar por eso. Entonces los pobres hermanitos haciendo el papel de idiota, de borbolón en el frente, diéndose poner las manos y tirándose para atrás, ¿para salir dónde? En YouTube, para que los vea la humanidad completa y él es el payaso que te toma el video, ¿verdad que sí? Y ella y él te toman el video, lo ponen ahí y ahí tú sales dentro de las cámaras, ¿pero para qué? Para que él coja views porque tú eres un poderoso gigante haciendo este video, predicando la palabra y sanando a enfermos. Eso es lo que tú estás dando, es popularidad, ¿verdad? Entonces a través de qué? De el channel que estás aquí viendo, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. Entonces esta palabra la cogen y la profanan, porque cogen todos los capítulos de la Biblia y le sacan el jugo de la Biblia. Ya no vayan de qué predicar, ¿sabes? Buscan qué predicar y dicen, es que predico hoy, yo no sé qué predicar ya. Entonces si van a otro channel, como vamos a decir que es channel mío, es mío yo tengo mucha sabiduría hablando cosas que Dios me da y ahí me cogen, me roban todas las cosas mías y se las tragan los demás dentro de los pulpitos. Y después dice, ese mensaje lo traje yo, pillo, estás jugando las cosas mías mismas. Me roba lo que yo digo dentro del channel para tirarlo en la iglesia, ¿verdad? Eso viene siendo tú, pillo, y los ladrones no me entran, ¿verdad? Y después dice que yo soy la ladrona. ¿Cuándo tú me has visto cogiendo este mensaje y tirándolo en un templo? No, el mensaje que yo traigo, lo traigo porque yo lo tengo ahí, que Dios me lo ha dado a mí, yo lo tiro. Pero tú no, tú te estás robando el mío, ¿verdad que sí? Y muchas veces pasa eso. Entonces, ¿por qué? Porque ya no tienen que dar, que traer, no saben ni qué traer ni qué dar. Al pueblo de Dios porque no tienen nada. Todo es propaganda y dinero, ¿verdad? Y hablamos de las apostas, hablamos de la apostasía de otra gente y decimos, estos son unos apóstatas. Están todo el día buscando dinero, ¿y tú qué haces? Tú no trabajas. Tú estás todo el día metiéndote de templo en templo. De templo en templo. De templo en templo. ¿Qué tú buscas? Plata. Dinero. Porque tú sabes que el pastor sabe que tú traes el mensaje, hermano. Y ya tú tienes el sobrecito que el pastor te lo va a dar ahí. Tenga, hermano, por lo que predicó hoy. Quiere decir que tú estás vendiéndole la palabra al pastor y el pastor te la compró. Y se quedó con la palabra en la congregación. Y también te robaste el video. Sí. Bueno, sí te lo robaste porque ya traes tu camarita. Tú no ves todos esos evangelistas que vienen a las iglesias, ponen la cámara ahí y te están grabando como loco. Mira, que no me quede mal ese video. No. Mira, que esa mujer me salga bien. Sí. Que yo salga chévere en las cámaras. No. Que no salga virao. No. Que no salga visco. No. Que no salga así. No. Que no salga de lado. Que salga de frente. Para que quede bien. Sí. Para que me vean bien. Que soy yo. Yo soy el dandy. El dandy de la película. ¿Tú entiendes? Y tú eres el dandy del Hollywood. Entonces es el que está predicando la palabra. Y esto pasa en todas las iglesias. Por eso es que tú ves que hay muchos videos en YouTube. Y hay muchas iglesias predicando. Porque todo el mundo predica hoy día. Oh, todo el mundo es evangelista. Nadie se sienta. Todo el mundo es pastor. A todo el mundo Dios llama. Si tú te vas a mirar. Todo el mundo Dios llama. Evangelista. Todo el mundo. Nadie se quiere sentar. Lo único. Entonces sí. Vamos así. Yo quisiera que todas las congregaciones. Todo el mundo. Todo el mundo. Vamos a hacer esto. Yo quisiera que todas las congregaciones. Todo el mundo fuera evangelista. Todo el mundo. Los que están sentados. Las hermanas. Todo el mundo. No hubiera nadie. No hubiera público. Para ir al frente. Para ir al frente. Cuando esos evangelistas vienen. Todo el mundo era evangelista. Se acababa esa poca vergüenza. De que todo el mundo es evangelista. Y que aquellos son pastores. ¿Verdad que sí? Porque todo el mundo quiere ser evangelista. Entonces si todo el mundo era evangelista. Dentro de las congregaciones. Todo el mundo. Todo el mundo. No había nadie más que todo el mundo evangelista. Entonces no hubiera congregación. Porque nadie. No había pueblo de Dios. Para pasarle frente. A que oren por ellos. ¿Verdad? Y eso es lo que pasa hoy en día. Por eso es que tú ves que hay muchos charlatanes. Que todo el mundo dice. Yo soy evangelista. No. Yo pertenezco la palabra. Yo soy internacional. Yo vivo de muchos países. Ay envítenme. Y tú haces la misma pamplina. Traes la misma pamplina. No hay nada nuevo. Nada nuevo hay. Tú no ves que no hay nada nuevo. Mira viene un 2000. Este. Que viene ahora 16. ¿Qué te van a traer otra vez? La misma pamplina. Y hablando de santidad. Que si Cristo viene. Y todo eso. ¿Verdad? Pero no hay nada nuevo que te traen. ¿Verdad? Si vieras algo nuevo. Algo. Algo que el pueblo de Dios traiera nuevo. Tú dices. Guau. Que nuevo. Entonces yo te traigo cosas nuevas. A mí no me hace caso. Dices. Esa es la loca. Y entonces estos no traen nada. ¿Qué traen ellos? Porque si aquel predica de Apocalipsis. Es porque vio al otro mono que predicó de Apocalipsis. ¿Verdad? Y si aquel predica del Papa. Es porque vio al otro mono predicando del Papa. Si aquella canta este ángel de Jehová. Vio a la otra mona cantando ángel de Jehová. Y lo cogió. ¿Verdad que sí? Todo el mundo se copia de cualquiera. Quiere decir que un mono sigue al otro mono. ¿Verdad? Tú te vas al bronzu. Y ves los monos dentro del bronzu. Dentro de la jaula. ¿Verdad? Y aquel mono jazca al otro. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el otro mono está siguiendo al otro mono. ¿Verdad que sí? Y así hay mucha gente mona dentro de las iglesias. ¿Verdad? Todo el mundo sigue al otro. ¿Verdad que sí? Quiere decir que todo el mundo cuando tú talas con ese. Todo el mundo se sienta. Y cuando el predicador trae palabras de Dios. Tú lo miras. A ver qué va a actuar. Y qué va a ser. ¿Verdad? Y hay unos que son zánganos. No saben ni cantar. Le cantan en el frente. Y empieza. Me voy con él. Me voy con él. El hermano no sabe cantar. El hermano canta feísimo. ¿Verdad? Y todo el mundo giriéndose. Giriéndose de él. ¿Por qué? Porque el tipo está de payaso en el frente. ¿Verdad? Si tú traes la palabra. ¿Y por qué tú quieres cantar? Si es la palabra. Para traer la palabra. Si no sabes cantar. ¿Qué has te callado? ¿Qué has te callado? Porque entonces con lo que tú estás cantando. Va a llover. Va a llover. Va a llover. Si ese día no ha llovido. Yo vio negoo. Sí. Hay gente así. ¿Verdad? Entonces tenemos que coger una cosa. Porque imagínate. Si es uno que canta. Y la gente se burla de uno. Que me lo han hecho a mí. Mire, cállese la boca. Todo lo que sirve para predicar. Y cuando predica. Mire, usted no sirve para predicar. Ahí se canta. Y ya no se decide de lo que yo voy a hacer. Y todo lo que le molesta. Imagínate. Es una iglesia. Tú no sabiendo cantar. Y cantas. Pero yo le canto a Dios. Y tú le cantas a Dios. Pero la gente que está abajo. Te está riendo de ti. Porque tú vienes siendo el payaso en el frente. ¿Verdad que sí? Porque es uno que canta bien. Y trae la música. Pero aspira por Dios. Y se burlan de uno. Imagínate tú. Que no canta. Y te vas a cantar en el frente. Lo que hace es que se burlan de ti. Se ríen de ti. Porque tú vienes siendo el payaso de ellos. Entonces eso pasa muchas veces en las congregaciones. Hay mucha gente que están en la parte de abajo. Y si estás predicando. ¿Cómo tú predicas? Para burlarse de ti también. ¿Qué clase de palabra tú traes? Entonces el mensa o la mensa. Que son pastores quizás. Están dentro de la iglesia. Lo mismo que trae el mismo mensaje. Nunca han traído un mensaje escrito. Ni no hay. Cuando tú lo traes escrito. Dicen. ¿Qué es lo que está predicando esa señora? Está loca. Vino de otro planeta. Oye. ¿Dónde lo trajo? Porque no entiende. Porque dice. Que lo que yo hablo. No lo entiende. Le pasaba a Jesús. Lo que él hablaba. No lo entendían. Decían que era loco. Sí. ¿Verdad que sí? Porque hablaba palabras profundas. Hablaba de una higuera. Que se secaba. Que porque no tuvo frutos. Dios la cogió. La maldijo. Y tú dices. Ah. Jesús era bien malo. Maldijo esa higuera. ¿Por qué la maldijo? ¿Por qué la maldijo? Entonces tú. Quieres decir. Que no lo entendían. Lo que él hace. No lo entendían. Porque era cosas. ¿De qué? De loco. ¿Verdad que sí? Las cosas que Jesús hacía. Que se escupían en la mano. Y se untaba saliva a la gente. En los ojos. Porque que era ciego. Entonces tú dices. Y ese tipo está loco. ¿Cómo me monta saliva en la mano? Y me lo va a pasar por los ojos. ¿Qué se creyó? Ay. Eso son porquerías. Eso es una falta de respeto. Déjame buscar. Te la hizo o algo. Para lavarme las manos. ¿Verdad? Porque tú consigues eso. Loco. Son cosas que consigues loco. Cuando María Magdalena iba corriendo. Y que iban a mandar. Y todo eso. Todos los judíos. Que son expertos. Tirando piedras. Se le iban a correr. Traje María. Traje María. Traje María. Como le hacen un día a mí. También me lo hacen a mí. Y sale a Correa. Y ahí María. Ay. Y dice. Ay. Señor. Esto me acusan. Sí. La conseguimos en adulterio. Y esa mujer. Cuando la conseguimos en adulterio. Hay que apedrearla afuera. Porque no la queremos más. Dentro del pueblo de Dios. Decía. Quiere decir. Dentro de los judíos. Entonces Jesús se quedó tranquilo. Y ahí tranquilo. Empezó a escribir en el piso. Como quien dice. Quien está libre de pecado. Con el rojele.